La sesión es la quinta correspondiente a la instalación del Consejo de Conagua, darnos a conocer su reporte. A poder sobreponernos a lo que hemos vivido, hemos pasado ya la etapa de la emergencia, pero viene una muy importante y que es donde se comienzan a sentir los estragos de estos fenómenos, que es la etapa de la reconstrucción. Yo les pido a la sociedad subcaliforniana que tengamos claro la dimensión del problema en que vivimos, que acabamos de experimentar y que no vamos a resolver lo que está a la vista de la noche a la mañana, que de manera paulatina se habrán de ir resolviendo todos y cada uno de los problemas, de los daños que se han generado y que no vamos a descansar hasta que hayamos concluido.